El próximo jueves, durante sesión ordinaria, será sometida a votación de pleno del Congreso del Estado, la propuesta de la Junta de Coordinación Política para reestructurar la Comisión de Vigilancia en el último año legislativo, misma que sería presidida por la diputada María del Rosario Sánchez Olivares del Pleno. La comisión también estará integrada por Alejandra Valdés Martínez como vicepresidenta, Vianney Montes Colunga, secretaria, Marita Hernández Correa, Cándido Ochoa Rojas, Laura Patricia Silva Celis y Ricardo Villarrealú como vocales. Hace algunos días el diputado Martín Juárez Córdoba aclaró que no podía pertenecer a la comisión ya que fungió como presidente de la directiva el año legislativo anterior. El congresista no aclaró si todos los integrantes tanto de la directiva como de la JUCOPO o solo los presidentes, ya que existen casos como el de Villarrealú, quien formó parte de la directiva y ahora estaría en la comisión. Por su parte, la diputada Marita Hernández Correa señaló que esta medida solo aplica a limitar la participación de los presidentes. Sí, solo presidentes de la JUCOPO y de mesa directiva. Los otros integrantes tienen derecho a participar, inclusive yo me quedo como vocal dentro de la propia comisión y pues nada más se cambian las presidencias. Sobre las intenciones de sacarla de la comisión, refirió que sí le comentaron en un inicio, pero les aclaró que era un derecho permanecer en vigilancia. Yo no manejo, bueno no he estado en ninguna otra representación dentro del propio Congreso, entonces siempre he estado en la comisión de vigilancia y me parece que es una comisión que tiene mucho que dar todavía. Con edición de Luis Sustaita, Fernanda Padilla.